Nos duele, nos duele demasiado no porque sea un médico, aparte de eso, era un joven ejemplar, era un joven con proyectos, con futuro, pero sobre todo un gran amigo. Es por eso que duele que estas cosas se presenten. Hemos pedido a las autoridades competentes que hagan todo lo posible, por favor, por proteger esta unidad médica, por proteger todas las unidades médicas del Estado, por proteger a toda la ciudadanía, una vez más, que le ponga más empeño, porque no puede estar pasando esto. No queremos más médicos, no queremos más violencia en nuestras unidades médicas, no queremos más violencia en Sinaloa. A la familia, desearle una pronta recuperación. A los compañeros trabajadores, que no se jeren en su empeño, a pesar de que ha habido más amenazas, a pesar de que han tenido que llevar a algunos lugares a sus casas, acompañados de vigilancia, porque sigue habiendo algunas amenazas. Y la verdad de las cosas, queremos más protección para todos los trabajadores. Exigimos más protección. Es un evento vergonzoso, es un evento vergonzoso para Sinaloa y para la salud. Yo, de mi parte, les digo, estaremos pendientes, estaremos al tanto del desarrollo de las investigaciones. Gracias.